la parte superior contra ush es en la parte inferior y el señor ush es utilizando sus dark bricks con sus lives one papa trata de acelerar lo más que pueda ya tiene ya tenía destierro ya tiene contacto y la trampa no la trampa ya está la activa y se la jodieron la trampa huele jodieron a la trampa contra los orcus papá ningún motor se resiste se le aplicó pero al horror orcus para atraer la bomba del atón orcus y copia el efecto de su destierro para agregar a su mano a deseo charge y agrega a la alumina con lo que puede hacer una invocación por sincronía ahí está y se viene la adivinadora del todo con sus poderosísimos 2800 de ataque y declara ataque contra el orcus declara ataque directo 1800 regreso al orcusado descarta y roba 2 araña explosiva y se chinga a la adivinadora del todo invoca el señor despacito active efecto no revienta nada que culo que mala suerte agujero trampeslu se pone boca abajo al deseo que buena cabrón y pues la divina del todo se lo peló wey porque la convirtieron en calavera wey y eso mismo va a pasar es con ese admux se va a convertir en sirviente de la calavera y con esto se va a quitar la posibilidad de que su oponente pues esté renaciendo si wey sube demasiado troll eso aquí lo tiene que pensar no tiene caso que se arriesga no reventar nada aunque podrías arriesgarte y conseguir las simples monedas y con esto robaría su la carta adicional entonces es una buena opción a que te arriesgues porque puedes conseguir lo que quieres entonces eso es lo importante para él su oponente a final de cuentas ya gastó demasiado el señor ruches entonces este tienes que seguir sacando la ventaja nada dice voy a la segura declaro ataque y me lo trataré de llevar de una ahí está y todo es una calavera en ese cementerio carnal el rey de las calaveras ahorita sería bien feliz wey bajaría con sus 7000 cabrón estaría suculento se me acaba de ocurrir un deck que perro soy turno del señor tafaris si wey de volada irías por él no sé si si tu oponente tiene esa habilidad vas por el de una simple sr que tal hermano como estas saludos brother aquí para tener el control de que arriba tres espectadores está muy muerto ahorita el chat qué onda la gente bienvenido carnal ayudan a compartir el stream brother que se deje venir la racita que se deje venir la gente al cotorreo ya se la saben un mira nada más ahí está la bomba negra en la bomba negra la mamba negra activando el efecto para renacer esa araña explosiva bm4 bomba ahí está la bomba ya pueden desbloquear iconos con sus con sus puntitos wey puntos del canal creo que ya ya les deja desbloquear un iconito cabrón además no me salen en la sección de los iconos wey que mamada wey star eader papá ese brother si sabe me copió el deck wey ese yo lo usaba wey se lleva la victoria del señor tafari bien jugado carnal agüitado porque me eliminaron del top 16 del 0 tg no mames wey y eso que acá están los buenos wey qué onda quién te ganó cabrón tenemos a rz en la parte superior y en la parte inferior es receta con su turn de dragon la tía con sus magos oscuros iniciando con su círculo agrega la navegación invoca el mago oscuro agrega digo en boca la varita del mago agrega la varita la magia de la ilusión activa la magia para tributarlo y agregar doble dar magia coloca dos cartas termina su turno cofre de oro sellado dice adiós amo espíritus chirano y destruyó a tu círculo efecto invoco doble mago oscuro para proteger mis puntos de vida efecto de la marita recupero a la mano y activa el efecto matriz de argón del trueno para llevarse ese mago oscuro invoca la varita del mago varita el mago agrega al círculo papá activa el círculo agrega de nuevo la navegación coloca navegación y termina su turno tributa para invocar a su alcondragón del trueno y declara ataque con el loguno lejano para invocar a su mago oscuro posteriormente por el efecto de navegación y remover a ese oscuro del trueno es mucho hable mucho wey ya me dio sed invoca la varita del mago y deja el campo con doble varita del mago pero nada dice alto ahí loca o papá se la jugó perrísimo la tía y conté que no estaba bañado habían dicho que lo iban a bañar el señor chris oliver dijo que iba a bañar eso web que está ahí no lo sé y y tenemos ley seca donde tienes ley seca bueno mames güey aquí no hay ley seca cabrón donde eres para no oír cabrón qué es eso de ley seca no mames vemos al señor me atacó que en la parte inferior güey con su este ciranú y que fue ciranú y son magos magos no que verga está jugando alister con que alister con ciranú y cabrón se hicieron un ciranú es wey como se quita el hipo llevo horas así tómate una ballena cabrón aguanta la respiración un susto no sé amadas así wey la verdad ni idea wey ya mi hija se lo quito con un susto luego le digo estás castigada y se pone a llevar a él y se le quita el hipo wey así es que puedes intentarlo que amo que te hable tu vieja estoy embarazada y ya valió verga wey y con esos sustos se te quita wey de q que está el brother cómo estás hermano solzaga al campo solzaga quiere aplicar efecto pero le dice a ver perro navegación del mago invoco invoco y activa un efecto y se los lleva cabrón demasiado tarde vengo de la diamon ya perdimos no todo mundo viene perdiendo cabrón qué onda wey el ojo de tu y mayos tributo a su mago oscuro para invocar a la caballería caballería oscura es con tus 3700 pero lo ponen la gata le dicen el perro aquí no funcionas navegación del mago nuevamente para invocar otro mago oscuro me la pelé lecu dice la acción y ahí está el maguito oscuro el cual quiere remover a ese señor solzaga caón lo con eso no lo podría proteger ya que sólo se protege de destrucción ese cristo libera es invencible dice a huevo dale la magia a la narración aquí estamos cabrón echándole feeling aquí está ya la poderosa esperando nada más a ser abierta aquí es el sello de autenticidad cabrón este nada más estábamos esperando que transcurriera en los 15 minutos que ese pues agua no lo es así lo eres gris a ver tú dime we tributa para invocar de nuevo a un mago oscuro con lo cual intenta remover otra carta más salud chica cabrones salud chica aquí estamos ya irá refrescándonos declara ataque con el mago oscuro declara ataque con el otro maguito los 500 a su vida papá y aquí es cuando tienes que hacer algo señor mata reyes porque si no te la vas a te la van a ganar way de una entonces tienes que hacer tu play suculenta ya llegué bro saluda eric está bien feo saludos a leer y que está bien hinche gacho dice el señor duncito agua pues no sé no me gustan los hombres no te puedo decir si está bien feo está bien guapo quien soy yo para juzgarlo y de nuevo y bien regresa ese solzaga we ese solzaga es inmortal cabrón regresa una y otra vez como una buena plaga invoca su tuner 2 con la posibilidad de realizar otra sincronía nivel 8 y ahí está si la tenía disponible todavía quienes están aún en competencia no lo sé bro no me pasaron ahora el la liga de el torneo we para estarlos analizando yo de una we le bajan el ataque ese mago oscuro lo dejan con apenas 2000 de vida y están dispuestos a ponerle una chinga cabrón si pueden si pueden ahí mándenme el battle fee para verla ver cómo están los standing a la verga we están bien avanzados we declara ataque con el señor sagasho un para tratar de llevarse ese maguito oscuro será que se lo permitan o le van a activar ahorita una poderosísima pared de disrupción we igual se lo llevaría pero lo dejaría muy débil cadena de moneda café en diseyn cabrón dicen el perro pierdes todo tu burs no way se la pone a a solzaga el sagasho un si declara ataque le baja no mames 3500 we pero con eso puede activar la habilidad y convertir a todos en sirvientes de la calavera cabrón dice no tiene caso ya no puedo hacer nada mi mano estaba completamente frustrada y y hoy es bueno dicen a huevo ya empezó a solicitar música el señor ushez él sí sabe usar el bot way tenemos que el señor super yo ya está jugando con sus pájaras pegis we y le declara ataque a ese poderosísimo solzaga el cual sin pedos activa efecto y lo manda la chingada a la pájara amo espíritu invocas sino no y el solitario efecto sin crosshocan traía la escudera escudera para remover nada primero recupera ahora sí remueve despega pega y de roi papá se protege dice con toño me protejo papá no me vas a violar si es lo que esperabas tal vez no ahorita tal vez después le dice cadena demoníaca y se le niego el efecto perro y le niegan el efecto la cadena demoníaca pero le dan mil de vidas y con esto cualquier forma regresa a su carta y activa el efecto de buscar efecto de marta regresa carta a la mano fusión luna luz y le va a invocar a la poderosísima ya me hace falta una bien helada cabrón no hay pedo que mañana tenga guardia aquí crudo sino que pinche gracia que clase de persona sería yo si no fuera crudo a chambiar qué pensaría la gente de mí bailarina de la espada de la luna luz y se rinde el señor macito el señor super joey we ganando violando gente wey con sus pinches estas una luz wey bien jugado carnal ahí está vamos a ver quién está ahí está le atinamos varita del mago por parte de yaco yaco agregando el círculo chris manco le dicen y las rolas ahí están cabrón no se escuchan si se deben de escuchar a ver no mames si se escuchan wey yo les estoy escuchando wey les hubo más no las escuchas wey o qué pedo yo si las escucho wey el señor ha hecho colocando una carta y el señor yaco ya con todo el campo bien prominente no mames que bring me paper dice ahí está wey ah ok si quieres le bajo un poco al juego para que no te no te moleste tanto ahí está brother que te parece así declara ataque con todo se lanza hacia la victoria es que también depende wey a veces salen unas canciones que tienen el volumen más abajo wey como se pone el modo oscuro ahí le selecciones wey nada la neta no sé wey pregúntale a este wey que lo acaba de poner wey yo de plano acá donde donde estoy estremeando pues no veo ni siquiera el twitch wey declara ataque con todo el señor yaco y se lleva la victoria sobre ashore y uptateamos la información ahí está todo cabrón está está complicado wey cuando estás haciendo tantas partidas al mismo tiempo wey porque no te da tiempo de acomodar nada así pensarlas ni nada wey círculo de magia oscura no muy buen de jugar los dar magician contra los thunder dragon ya que a final de cuentas el thunder dragon pues se ve beneficiado si le remueven las cartas wey entonces no creo que le salga no le sea tanto pedo wey para él este que le activen esa esa habilidad wey ya que pues dices no mames wey remueveme los cabrón no pasa nada bro cortina del mago oscuro paga la mitad de sus puntos de vida para invocar un mago oscuro desde su deck ahí está la llegada del mago oscuro refractivo suculento poderoso y encadena el efecto de la del círculo de magia oscura para remover una carta y activo el efecto después de eso y queda beneficiado lo que les decía o sea no le perjudica demasiado es realmente a los thunder wey entonces si tu oponente dice te remuevo pues va cabrón remuevele wey me vale madre obra de titanes papá y le baja la 1600 papá no sé qué vergas hace esa habilidad wey obra de titanes dice que tenga el doble el doble de daño órale perro pagas vida para hacer el doble de daño que suculento wey esa está buena esa habilidad imagínate si la pudieras usar con los ciber dragones wey primero pagas vida lo pendejo obra de titanes toma la puto solo ataque gg pero pues no tiene mucho que hacer vamos a ver qué es esta carta colocada wey pero realmente se ve muy complicado el super joy que pueda hacer algo en esta situación wey esta muy muy difícil perro efecto remueve luz y obscuridad me he de suponer yo ahí esta remueve el halcón y remueve el oscuro dragón del trueno para invocar a su duodragón del trueno esta perro esa carta del duodragón la neta no se ve completo el arte pero esta perro declara ataque con duodragón del trueno se lleva a ese mago oscuro wey y aplica su efecto mira nada más ahí está el levionero perros la carta que como quiero y que no tengo la ranita wey la ranita al revés rana perros activa perfecto para regresar una y a quien regresará es lo mismo wey tienes que hacer algo más poderoso que eso culo eso no te va a servir ni piedra una rola de gorilas se esta poniendo hoy pues pole call maker tu tambien wey ah tambien ya pusiste de gorilas wey si es cierto y el señor ushes tambien wey estan bien estan buenas las rolas de gorila a ver dejame las escucho junto a ustedes voy a configurar mi computadora cabrones para poder estar escuchando el audio del juego y poder estar escuchando tambien la musica que ustedes ponen con dos audifonos diferentes y la otra salida es para que se grabe entonces es un descagadero wey de configuraciones de los canales de audio que tengo disponibles y sin tarjeta de sonido perra para poder estar escuchando todo el pedo el señor supe yo y se lleva la victoria wey si wey esta bien entonces pongan wey no nos cobran todavía no cobro wey la tía ahora con sus chiranuis invoca su solzaga en el turno 1 para quedar protegida contra lo que puede hacer su oponente en caso que lleve destrucción y si la lleva wey realmente lleva a los ciber dragones los cuales se enfocan en destruir cartas para después lanzarse al ataque wey no le vale la pena mejor dice no sabes que cabrón voy a colocar dos cartas nada mejor tres o tal vez sean cuatro cuatro cartas dice paque una si puedo colocar cuatro mejor coloco cuatro de una y a la chingada perro me vale madre yo me protejo con todo mi corazón y a darle perros escudere chiranuis escudere chiranuis aplica su efecto para invocar a su tuner wey con lo cual pues puede realizar su sincronía 7 wey para empezar a controlar el barro de su oponente mis taquitos están enfriando perros mis taquitos la ponga perro le iré en 7 8 9 saludos brother cómo estás el borde cibernético no le sirvió de mucho para destruir las cartas de su oponente bueno en realidad ahorita lo que hizo fue agregar una más porque se la destruyeron con la saga escudera chiranui y por el efecto de la escudera roba y descarta cuánto les costó sacar dos levianer wey cuánta feria les costó cuánta murraya morlaca billetes money a los ricachones que ya la tienen digo porque pues ha de costar un chingo la neta sí bro de a mí me habían regalado una una tarjetita 40 dólares tres copas no mames wey qué que chevere regálame los culo te paso mi cuenta wey para que me los compres y Espero que el juego siga cuando tenga trabajo. No mames, güey. Te mamaste, güey. Ahí es cuando descartas para protegerte. No, 850 pesos. No mames, güey. No, no. Ni yo que... Sí, güey. A mí también me da miedo. Ya los quisiera yo con ese. Pues sí, por lo menos es minibox, güey. Y realmente es la única carta que me interesa. Y espero con eso también sacar dos o tres karmacud, güey. El tlatoani del barrio. Era de la lagunilla. Pongan la canción del tlatoani del barrio de Cafeta Cuba, güey. Tenemos al señor Nico. Con Nico con sus magos oscuros enfrentándose al tlatoani con sus ciberdragones, güey. Y parece que los ciberdragones están dominando la situación. Pero tampoco han sacado una ventaja tan grande, güey. Pues realmente, güey, de la minibox, güey, sí me faltan cosas, güey. Realmente ocupo otro Galaxy Cyclone, güey. Nomás tengo una lanza. Estaría bien la segunda lanza. Este, no tengo los karmacud, también me vienen bien, güey. O sea, hay cartas que realmente sí requiero, güey. O sea, hay cartas que sí me hacen falta de ahí. Pero lo que me hace falta también es el dinero, güey. Así es que, y prefiero más tener dinero, güey, que tener la carta, güey. Por el momento, güey. Está muy cabrón la situación. Ando buscando un ascenso en mi empleo, güey. Y si consigo el ascenso, pues ya va a ser otra cosa diferente. Pero por el momento, güey, en él, güey. Tengo que tronarle así aguantarme, güey. Y a ver cómo todos disfrutan de ese poderosísimo dragón, güey. Y yo me la pelo aquí y en duro, güey. Ahorita me quedan 27 sobres de la caja, güey. Y no se ven ni esperanzas de que salga, güey. Ah, pero me salió el pinche ciberdragón, güey. Joder, su chingada madre. Ya tengo 5 ciberdragones, güey. Por lo menos salió la bruja de la selva negra, güey. Ya con eso, pues es una ventaja para mis decks de farmeo, güey. Pero realmente, pues no sirve de mucho la carta ahorita en estas situaciones que existen. Es muy lenta. Este, no hay alguien que le saque provecho demasiado. Pongan rolas o pongo la vaca loca. Ah, la verga. Vamos a poner la rola del Zlatuani. Gracias, Lerien, por el follow, hermano. Primer follow del día de hoy. ¡A huevo, quebrón! Ya avanzamos algo. Ya progresamos algo este día. Nico controlando. Pensé que, mira, yo pensé que los ciberdragones iban a tener un mejor control del campo. Pero al final Nico le supo jugar bien, güey. Los ciberdragones, por desgracia, no le salieron las cartas necesarias para sacar la ventaja que ellos hubieran querido. Entonces, quedaron un poco atrasados. Y estos maguitos se las están dando duras, güey. Y se los lleva GG, bien jugado por Nico, güey. Se lleva la partidinha. Suena que soy del norte de México. No, güey. De hecho, no. No soy del norte, güey. Soy de la costa del Pacífico. Soy de Nayarit, carnal. Yo digo que gana a Nian. Yo también lo creería. Pero vamos a ver cómo se ponen los chingazos. Tenemos a Nian en la parte inferior y a Matarreyes en la parte superior, iniciando con su combo completo, güey. Entonces tiene una buena ventaja el señor Matakok, güey. Tiene la navegación, tiene otra carta, tiene el círculo, ya tiene la varita del mago en el cementerio. Ahí está. Y doble mago oscuro en la mano. Entonces tiene todas las probabilidades de hacer algo. El señor Nian invocando a su núcleo ciberdragón, güey. Con el cual busca agregar una carta a su mano. Y encadena a Bier, güey. Parezco muleto de mala suerte. A huevo, güey. Ya puedes cobrar, güey. Y si quieres ganar, dame un billete. O si no, digo que tú ganas, perry. Pierden. Rifado, güey. También la suerte vende, carnale. Activa su carta de... Fusión cibercarga, güey. No sé si sea el mejor momento de hacerlo, pero... Pues se lo considera ultra necesario. Y quién soy yo para decir que no al señor Nian. Él debe tener sus razones. Mínimo va a destruir las cartas de su oponente. Entonces... Ya con eso ya resolvió, güey. ¡Uh! Pues el círculo, efectivamente, güey. Sí, güey. Ya con eso ya no le pueden desterrar porque vas a resolver primero, güey. Eso tiene razón. Pero desgraciadamente no puede ganar con eso, güey. Al menos que tenga ahí en su mano una carta para darle busteo de ataque, güey. ¡Uh! Trata de acelerar. Posiblemente tenga otra trampa ahí en la mano. También eso le serviría. Ahí está, la rola del Tlatuani. Fusioneros, carnal... ¡Ah, la verga! Eso no me lo esperaba, güey. ¡Ah! 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 Vamos a fumar hierba, güey. Ahorita con la que puse. ¡Saca San! Dijo el mago. ¡Saca San! Dijo el mago. ¡Saca Pandaria iguales! Esa rola es la del Tlatuani, la que estaba jugando hace ratón. Porque ya saben que al ratón le gusta el queso. Termina su turno, güey. ¿Por qué no se animó a atacar, güey? ¿Le tiene miedo la carta que tiene colocada a su oponente, güey? ¡Nah! ¡No me lo digas! Ahí está el conflicto. De todos modos, te lo iba a aplicar, carnal. ¡Ojala! Significa saca el crico, carnal. ¡Saca Pandaria iguales! ¡Nah! ¡Ojala no significa eso, güey! Ahorita te lo voy a buscar en Don Google. Significa familia. No seas culo, güey. Yo sabía que no, güey. Pero, pues, según tu definición. Según tu crico, güey. Tu pinche acá que te pusiste. Sí puede significar eso, güey. Pinche viajesote astral que te has de haber metido, güey. Sí, güey. No, no. Pero bueno. De lo que te digo. Dependiendo del viaje de cada quien. Cada quien sus vacaciones. ¿Quién soy yo para juzgarte, mi hermano? Viste demasiado Lilo y Stitch con ese Johanna. Y se lleva a su Neos valiente. Se fue a Hawái con esa rola, güey. Pues parece que Nian, Nian no va a poder ganar, güey. Si los alastas, güey. Qué culero eres, cabrón. Ahí está el ciberestilo, cabrón. La habilidad más rota que estuvo en su momento. Y la vigilancia del campeón. Ni haga y destruye a ese núcleo, cabrón. ¡Ah, perro! ¿Qué hizo el matacó? Vigilancia del campeón para negar al núcleo, güey. Porque sabía que tenía la navegación del mago con lo que iba. Muy bien, brother. Aquí vamos a estar, güey. No viajes demasiado. Y con esto, a parecer, el señor Matacók se la va a llevar, güey. Ahí está, ahí está la rendición del señor, güey. Este, Nian. ¡A huevo, güey! ¡Arre, arre! Si puedes conseguir que esto crezca con gusto, cabrón. ¡Manájeme! ¡Ganájeme! 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 Quiere que pierda a Rajin este, güey. Contra Pain. Pain iniciando con su círculo de magia oscura. Y agregando un mago oscuro, güey. Bueno, por lo menos sirvió de algo ese círculo, güey. Coloca dos cartas, termina su turno. ¿Y ese pinche duelo dónde estaba, güey? No, pues es que no tiene el mismo nombre allá que acá, güey. Es el pedo, güey. Deja dos cartas colocadas al señor Rajin y termina su turno. Aquí es cuando el señor... Así es, el señor Pain activa el efecto de la navegación para invocar al mago oscuro. ¡Doble efecto de navegación! Dicen él, brother, ¿sabes qué? Te voy a negar las dos, culo. ¿Por qué? Porque no quiero estar tan problemado, güey. No quiero estar batallando, que me active. No, la chingada, güey. De una niego todo, la chingada, perro. Ya me dio miedo mis predicciones. ¡Ay, güey! Vale, verga, güey. ¿Cuántas veces me habrás apoyado, güey? Que por eso nunca gano, güey. ¡Ay! Ahí está, ahí está. Comenzamos con ese viaje de vibra positiva para quitar las maldiciones de Kyle Maker. De cuando era surfista, cabrón. Las rolonas. Activa el efecto. No, perro, lo niega, dicen. Te vas, papá. Invoca su varita del mago. Varita del mago. Aplica efecto, carnal. Y al parecer con esto el señor Payne habrá ganado esta partida, güey. Ya que está muy cabrón, güey. Que el señor Rodgin pueda recuperarse después de que le dejaron ese pinche campo plantadote acá. Círculo para buscar una carta. Y agrégala. ¡Uf! Papá, mira nada más la magia de la ilusión. Curibola o nada, nada, güey. No creo, güey. La neta no creo. Ataca 3-4. ¡No mames! ¿Quién juega Curibola, güey? ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con el deck de Rodgin, güey? Se mamó, güey. Nadie en la puta vida juega Curibola en un mendigo deck Blue Ice, güey. ¡Qué asco, güey! Ha de estar bien culero su deck, güey. Para traer Curibolas ha de ser pobre, güey. Si traes Curibolas en un deck de Blue Ice eres medio pobre, güey. Hasta sabe qué me da, güey. Vamos a salirnos porque trae Curibolas, güey. Nah, no es cierto, güey. Free to Play dice, perros. Por el efecto de la piedra antigua de la piedra blanca de los antiguos invoca a su Blue Ice al campo y ese Blue Ice ese Blue Ice sí puede lidiar con esa cabellera oscura, cabrón. Se la puede llevar de una. Ya ves para qué puse ese rolón, güey. Trajo la vibra positiva para el señor Rodgin, güey. Acabé con la maldición gitana que le habías puesto, brother. Sale hacia adelante pero hazlo a tu manera. ¿Termina su turno el señor Payne? Ya no apoyo a nadie, mejor. Ay, güey, güey. Hace como yo, güey. Aquí nomás streameando, güey. Ponte una RBD. Pues, hola, güey. Cris Olivier, güey. ¿Cuál quieres, perro? Ahorita la ponemos. ¿A quién expulsaron, güey? ¿Cuál quieres de RBD, güey? Salvameda. Vamos a poner una RBD. La que salga. ¿Esa de sálvame? A ver si es esa. Ya se puso romántico. Sí, es que me está escuchando el señor Cris Oliver, güey. Entonces quiere que le ponga algo romanticón, güey. Ataca con el Blue Ice, cabrón. Tres mil de ataque. Se lo lleva, güey. Y queda muy expuesto. Queda muy expuesto el señor Payne y decide que ya no tiene forma alguna de ganar, güey. El Rucón. El Rucón. Güey, en esa madre, güey. A lo mejor me armó el deck, güey. Ya que me salieron las cartas, pues voy a tardar de armarlo, güey. El señor Nico con su elemento el ciber invoca. La tía con sus poderosísimos ancient gear, güey. Güey, vernos el mecanismo activo para agregar al reactor. Enemy Control. Para no morir en el intento. Ocupamos ver cómo poner los videos que se están desplegando acá arriba, aunque sea, güey, para que se vea en mamón. Así es, el Vendred que se come doble Icon. Hoy nomás. Pinche rolona que nos pusieron. Ah, perdón. Me fue a sonar la nariz aquí a un lado. ¿Cómo pongo canción? Ponle... Ponle... Y ahí está la tía, güey. La tía dejando a su doble dragón reactor en el campo, güey. Este... Fíjate, estaba a expensas de su rival y ahora le puso dos dobles dragón reactor, güey. Su oponente puede hacer algo. Obviamente en esa situación, güey, tiene para sacar a su... A su purgatorio, güey. Pero no, cadena demoníaca. Uy, papá. Si no tienen la navegación en la mano... Uy, papá. Esto habrá llegado a su fin a favor de la tía. No, sí tiene, güey. No te mames, güey. Sí la tenía. No, no la tenía. Nomás nos trolleó, güey. Nomás nos trolleó, güey. El señor Nico. El señor Nico se rinde, güey. Gratos en la parte inferior contra ya con la parte superior. El señor... ¿Quién inicia? El señor Yaco. Yaco con K, no Yaco con C. Inicia con sus magos oscuros. Magos oscuros. Ya llegando a esas distancias, papá. Nunca, nunca se dan por vencidos los magos oscuros, brother. ¡Ya se me enfriaron mis tacos! ¡Ya se me enfriaron mis tacos! Inicia con su construcción de laberinto, güey. Para tratar de quitar un poco el brick, güey. Y el señor Kratos, igual, con su círculo de magia oscura llevando también los magos oscuros. ¡Saque el opening, perro! ¿Cuál es? 5DS. ¡A huevo, perro! El opening de 5DS. ¿A qué lleva laberinto? Lleva laberinto para invocar a la... Deep Sea Diva, güey. Y con eso hacer un Black Rose. Es para quitarte un poco el briqueo del deck, güey. Te puede dar unas buenas plays. Nada más que en ese momento no le sirvió para ni madres, güey. Nomás gastó recursos a lo pendejo, güey. También puede bajar el Cristrón. Sí, también. O sea, pues es para meter Sincros, güey. No importa cuál, güey. Puede ser sacar a la Rosa. Puede ser al Cristrón. Puede sacar, no sé, a varios, güey. La Deep Sea Diva está muy fuerte en ciertas cosas, güey. También está... ¡Ah, perro! Entonces es buena la jugada. Sí, gana el señor Kratos, güey. Se lleva la victoria fácilmente. Tú nomás, güey. Las rolonas. Mata a Reyes contra Cindy. Pon la de agua en el refri. Ahorita van a ponerla de agua en el refri. Ya las quiero ver. Vamos a los Chiranubis contra los Blackwing. En duelo de Sincros. ¿Quién será el mejor deck Sincro que hay en el momento? Invoca su Simón. Invoca su Rasca. Vaikiri. Vaikiri. Special Summon. Cris la Madrugada. No, fue normal Summon. Cris la Madrugada. Reserva de fusión. Muestra y agrega al señor Alistair. No creo que te sirva, carnal. Invoca a la Negra Gale el Remolino. Baja el ataque. Sincro Shoken. Chidori. La Llobizna. Efecto de Gale. Digo, efecto de... El Samurai cambio de defensa. Pero de todos modos, Cindy. Cindy gana. Cindy se lleva la victoria de una, papá. Soy un pinche incrédulo, güey. Maldito, maldito twist, güey. Dije, pero ahorita no hay letrero, güey. Pero si te fijas, ni me ha cambiado el último suscriptor, güey. Esta mamada, güey. Y se supone que está para el último suscriptor, güey. ¿Tenemos a quién tenemos? Vamos al señor. Este, matacó con sus... Con sus lunas, güey. Ahí está, en el más reciente suscriptor, güey. No lo cambió, güey. No sé qué pedo, güey. Este twist no te quiere por dos, güey. Declar ataque con el señor Sablelemento Moleu, güey. Sobre la pinche conejita, güey. Se lleva la conejita feliz. Te dolió madre, güey. Dice, a mí me da la pela tu pinche conejita, güey. Ah, ocupo comprar un procesador nuevo, carnales. Ocupo ir a comprar un procesador, un Core i7. Desbloqueado para tener una pinche capacidad de procesamiento más chingonota. Porque el Core i5 ya se está quedando cortito, güey. Próxima inversión. Un procesador más fuerte, güey. Vendo procesador Core i5, brothers. ¿Quién lo quiere? Nadie, nadie. Con todo y gráfica. Que se vaya de una, cabrón. Quiero una RTX 2070 Super, güey. Suscríbanse, güey. Si no, ¿cómo voy a comprar mi RTX, cabrón? Cómprate la PC de la NASA. Nah, güey. Ya con una 2070 Super la hago, güey. La de la NASA, ¿para qué la quiero? Luego, ¿qué va a hacer la NASA si les compro esa máquina, güey? Lo que cinco minutos de comentarios, dice Chris Olivera. ¡Excelente, señor Chris Olivera! ¡Qué huevo, papá! Ahí está el señor Chris Oliver, güey. ¡No, güey! De hecho, es el que me... Fíjate, fue el señor Chris Olivera y no me apareció, güey. Porque ya tiene el First. Tiene el número uno, güey. Fundador suscriptor, fíjate. Muchas gracias, señor Chris Olivera, por ser el fundador suscriptor, carnal. Qué bonito se ve el número uno ahí. Consigan... No se dejan del señor Chris. Consigan su ícono del fundador, cabrones. No, güey. Apenas me apareció la de ayer, de Abraham Bautista, güey. Ni me lo marca allá arriba, güey. ¿Sabe qué pedo, güey? Con el pinche Twitch, güey. No me quiere, güey. Me odia, güey. Pero acá arriba sí me salió, güey. Así es, hermano. Tú siempre siendo una muestra para todos los demás, güey. Ahí dice Primark. Me gasté el premio del torneo en suscribirme. Ah, güey, güey, rifado. Tú sí sabes organizar. ¿Cuándo organizas otro, brother? Ya sé. El premio del torneo, güey, debe incluir la suscripción al canal, güey. Fíjate. Qué inteligente. Suscripción al canal, güey. O sea, esa güey... Te tienes que suscribir, güey. Y se te paga, cabrón. La suscripción. Con lo del torneo, güey. Fíjate. Qué buena idea, güey. Me acabas de dar. Me alegró el día. El señor que hizo libier. Muchas gracias, hermano. Igual a todos los que están aquí. Siempre es un placer tenerlos, güey. Si no fuera por ustedes, la neta que yo no estaría haciendo directos, güey. Me la cotorreó muy chingón, güey. Vemos buenos duelos. Me la cotorreó chingón, cabrón. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Vale la pena, güey. Vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Ah, güey. O el señor que hizo libier. Sería muy chido para mí ese apoyo, carnal. Y ya con eso podemos juntar y hacemos otro, güey. Torneo de suscriptores. Y ya con eso, güey. Pues estaría chingón, güey De las rolas que escuchaba Cuando era escato, güey Skateboarding Is not a cream, perros Sí, güey, la curibola Le salvó, eh Le salvó el dueliño porque la neta lo tenía muy jodido Cuando atacó con ese purgatorio, güey Y ya con eso protegió a su mona, güey Ya no lo puede tarjetear, güey Y le dudo que tenga otra posibilidad De sacar un monstruo tan fuerte Para volver a destruir a esa princesa, güey Y casi con cualquier bicho que baje Le gana, güey, entonces sí, sí fue excelente ¡Uh, canadio paliozoica, perro! Dice, no, perro De una no me vas a ganar Pero ya esa, esa princesa Ya está más fuerte todavía, güey Ahí está, 3800, güey Está complicado, Cindy Está muy, muy complicado la situación Digo, sí es Cindy, ¿no? Sí, sí es Cindy Pero ahí está la invocación Invocación para tratar de aplicar el efecto Y otra vez, güey, otra vez va sobre lo mismo Va otra vez sobre todo el purgatorio, güey 2900 Y alister, el que invoca nuevamente, cabrón ¿Tendrá otra curibola en la mano? Depende, depende si tiene otra curibola, güey No, güey, no es GG, güey No es GG, güey Si tiene curibola, no No, ahora sí es GG, güey Porque bajó el alister, güey Tiene poli en mano ¿Pero para qué bajó el alister, güey? Ahí está, para otro Ahí está No sé, güey ¿Qué hizo, güey? Estoy perplejo Perplejo, eh No crean que otra cosa, güey Perplejo Estupefacto Caliga invocado Sí, güey O sea, ¿qué pedo, güey? Ahí está Sin modo le bajas a eso Pero, ¿y qué, güey? Ya tiene cuatro mil, güey Sí, se suicidó, güey No, güey Qué pedo, güey Gratos contra Jaco No mames Esa es la representación que tenemos Por eso lo dejé Ah, güey Pues a huevo, güey El señor El señor Gratos invocando su escudera Shiranui Aplica sus efectos Ahí está también Bueno, primero usó gol sarcófagus Para acelerar Descartarlo Invoca la escudera Synchro Shoken Synchro 7 Sagascudera Sagascudera Para Puro Missplay No, que no íbamos a ver Missplay El día de hoy Los engañé, güey Fueron promesas vacías Las que les hice Invoca la Sagascudera Shiranui Dos cartas colocadas Y termina su turno Cosmic Cyclone En la main phase Para llevarse una carta Del back row Y con eso no tener Tantos problemas A la hora de tratar De hacer su Convaxo Hola Maya Adiós Maya Ningún mortal Se resiste Así es Adiós a todos Los chiracacas Nada más Ese Cosmic Cyclone Lo utilizó Para hacer esa habilidad Le valió madre No hago nada Pero voy a quitar Todos sus pinches Monstruos a la chingada A ver que haces Perro Buenísima rola Señor Chris Oliver Without me Uy Me hiciste Es que me acordara De las clásicas A ver si la encuentra No No la encontró Rolling o algo así A ver si la hay Ahí está No me deja ponerla ¿Por qué no te deja ponerla? Ya está en la lista Dice Ya está en la cola Ya está Ya está en la cola Ya está agregada Señor Chris Dos 700 La escudera Shiranui Es la que sigue De hecho Bro Carnales Este A ver No Acaba este duelo Y les dejo El siguiente Mientras voy a echar Una miadilla Hasta les bailo Aquí en el directo Ahora Ahora narramos Nosotros Le bajo el sonido Del juego Un poco Para que escuchen La música ¿Vale? A ver Ponlos en el Discord Ándale Sí es cierto Pero llevan Atrasado Un poquito Del stream Llevan un poco Atrás Con mi Cyclone Se lleva La escudera Escuadrón De ballistas ¿Qué está jugando El señor Jacko No ha hecho Nada Cabrón Sí no te apures Nada voy Vengo en chinga Nada más ahorita Si ya me mea Chaco Me ha hecho frío Sí we Está jugando Calaveras Pues es lo único Que ha hecho Carlas de Santa Cadena demoníaca No mames Pero ¿Qué estás jugando Carnal? O sea La intriga es esto ¿Qué estás jugando Bro? No ha hecho nada Puro back row Puro back row Igual se gana Igual se gana Con el back row Si lo sabes utilizar Hasta que genere Los recursos necesarios Es chiran No hay por dos Puede ser Ocupo ir a la chela Ocupo ir a orinar Y mis taquitos Ataca 1500 Con la escudera Y lo deja Con solo 1500 Un ataque más Y está muerto Voy a hacer algo Ya Otra escudera De una Ahorita Papá En face No mames No hace nada Wey Me frustra Wey Me frustra No me caga Me duele esto Wey No está haciendo nada Wey Briqueó como los grandes Wey Segundo turno Del cofre del oro Estrellado No mames Wey Está bien cabrón Wey O sea Qué pedo Wey Qué pedo No mames Ahí se le fiende Y shen Wey Puro Puro defender Wey Puro defender Con back row Wey Está más Veliqueado Que la chingada Wey Pero se defiende Cabrón La suicidación Sí Wey Ahí está Ahí El solitario Invocó algo Wey Después de 10 años Invoca algo Va a acercar Contra visa Wey Lo que sí Que no mames Wey Pinche de chiran Wey Tiene todo Wey Puro punch Fiendish Tiene todo Wey Todo el estable Si le atinaron Wey Sieron el chira Cabrones Qué ronda sigue Ya siguen los cuartos No Simón Digo Las semifinales Esas sí Las vamos a pasar Todas Me imagino No De cabo Dice Yo uso el CC Pues sí De hecho Ya lo tiene Bien bloqueado Cabrón O sea Ese está con Ese está con Ese está con Y no puede Hacer nada Escuadrón Escuadrón De ballistas Para destruir La carta Del back row Aguantan Ya vengo Y ahorita Hace el 5 Ya me meo No apúrame Estos Wey Hace el 5 Hace el 5 Mejor manantes antes de que la peche más en vicio No mames, ¿cómo van a ver? Lo que hace el pinche dinero, wey Malditas Fiendishain, wey Y yo que no tengo ninguna, wey Pinche juego me odia, wey Rana al revés, wey, rana al revés Le regreso la carta, wey Foca su Vegemoth Cambia de posición, 2000 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Descarta una carta añada a tu humanas a un monstruo tipo dragón 3000 de ataque o más y 2500 de defensa ¿Qué agregas con esta madre, wey? El Levianer, wey No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene que ver la pinche pachamama wey que tiene que ver con el hip hop cabrón no tiene nada que ver la tía la tierra parte inferior como jugador azul contra ya con la parte superior esa sí es una rola no la mamá que estamos escuchando tenemos que la tía paga mil para destruir ese palacio del señor elemental que había activado el señor jack o wey la tía llevando una ventaja de 1 0 wey de que les gustan los taquitos a todo eso cabrón wey no mames como que nunca en tu vida has comido tacos wey porque eres una persona tan tan triste wey no te pases de verga wey no wey no no mames pero que es eso de una tienda wey yo no yo no conozco el concepto de tienda wey donde vendan tacos obviamente todo el mundo ha comido tacos wey todo el mundo en todo lugar del planeta ha comido tacos wey los tacos es la mejor comida que se ha inventado wey la tía invocando a su ala negra bora lanza invocando a su aquel el remolino wey con lo cual puede bajar el ataque de ese sable elemento mole u 950 de la que parece mole con lo que quede expuesto para las atrocidades que le pueda realizar la tía la tía anda violenta hoy nos ha tocado expectarla en algunos duelos en algunas ocasiones y le ha tocado la desgracia cuando le expectamos pierde wey pero en esta ocasión no bueno en esta ocasión se le anda rifando wey está jugando la chido carnal está haciendo buenas plays está llegando a lugares importantes en lo que es este torneo del señor chris olivier cabrones un torneo por un riquísimo premio que ya fue gastado para la suscripción quien se llevó el premio se lo llevó chris oliver porque porque se suscribió wey ese es el mejor premio que pueden obtener suscribirse a este hermoso canal cabrón así que felicidades al señor chris olivier por ese puesto wey y haberse ganado la suscripción wey un papá que rico gracias a todos por cooperar para que se pudiera suscribir wey muy amables de su parte jajaja tienda violenta grrrr toda una fiera grrrr jajaja no debió asetear nada no debió haber hecho wey ahora le dio la posibilidad a su oponente de haber de destruirle ese remolino wey el siguiente turno wey si tuviera la trampa todavía en la mano mira activa el efecto lo niegas y lo destruyes invocas a tu dragonzote wey sin pedo invocan un cosito para poder protegerse wey y recupera su balister y en el dios me la pelan los finalistas a huevo wey a mí también wey jajaja esos ilusos creen que les voy a pagar jajaja wey yo no te culparía por hacer eso wey la neta no te culparía wey pesadilla sin fin paga mil de vida para destruir la carta del back row de su oponente destruye ese remolino wey con lo que evicta que su oponente agregue cartas a su pleno wey activa el efecto de reikiri wey para destruir ese esa carta de pesadilla sin fin wey la pesadilla que nunca acaba wey robo del destino ahora sí se lanza la ofensiva el señor no tiene nada en el campo wey tendría que buscar el fuego en la mano para invocar a su alister y luego hacer la fusión el chido orion está yo me imagino que esté en el extra de que hermano ahí está bien guardadito wey hoy no más juana donde está juana wey para que me peleen la banana dice el señor a perros con la rolanda que se carguen y corriente concentrada se lanza con todo mamá o teca guanturquil papá jajaja 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 toma la cachetón se lo lleva de una papá una partida de la sinifinal número 2 entre el señor superjoy y el señor matareyes que nos presentarán estos brother matacocca en la parte superior y tenemos al señor superior en la parte superior quien inicia inicia el señor azul se inicia el señor supercocca que nos parecen con la roda jajaja jajaja aumento de nivel para invocar a su sincron nivel 10 desde el extra de arte una papá jajaja no me han dado tiempo de pasar anuncios están en chingas wey Que se esperen poquito Acabando esto ponemos un anuncio de un minuto Y se chingaron Y un anuncio en la final Perros Mirror match papá Es más interesante un anuncio que un mirror match La neta Cerros mexicanos cruzando la frontera Dejando todo lo que conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos Green Cross rancheros Yaco se volvió a pechar Si Yaco se la pasó a pellizcar Güey bien duro Güey no pudo Güey contra el poder No pudo No pudo No pudo No pudo Exclusas wey No mames wey Osea ya es meta wey Jugar a los pinches Chiranui wey Con tanto Con tanto back row wey La neta que no se como invirtieron En una estructura tan Bueno en una box tan chafa wey Lo dice el que le ha metido Un chingo de promos de 20 pesitos Y 30 pesitos y no le ha salido Sus escuderas wey Pinche gringo Puñetero Hoy nomas este Que sigue Que sigue sigue el cumbión loco papá Hoy nomas ese cumbión papá Ah no Todavía no sigue el cumbión wey Efecto de amo de espíritu Pero el señor Solzaga Remueve a su amo de espíritu Y con eso se protege Ya tenia C2 3 cruces Una pared Una chain Una otra chain A ver como chingados le haces Le dijo No han puesto la de Sweet symphony song Que les pasa De ver Por unas cuantas rolas El Chris pide muchas El mamón Ah pues voy a borrar Esta wey Ya ya las que siguen Están buenas wey Soy el número 1 Tengo derechos Ah si es cierto carnal No le podemos decir nada El señor Chris Oliver Es el master aquí El boss Como le quito el pinche 1 Ya no puedes wey Pero si no Alguien te va a ganar El número 2 Si tu no te suscribes Alguien te va a ganar El número 2 Hay 20 lugares Hay 20 lugares Para los fundadores Tienen que suscribirse Fast Si quieren tener ahí Visar 0 Gracias por el follow Pero es con dinerito No es el gratis Tiene que ser el de billete Mike siempre serás el segundo Ojalá que el canal Siga vivo Cuando consiga trabajo No seas culo Que es eso De que el canal Siga vivo A lo mejor no tengo Espectadores Pero el canal Sigue vivo Wey Duré 2 años Sin streamear nada Wey Con el canal Ahí muertazo Wey Streameaba una vez Se llega a 3 meses Wey 15 minutos Wey Magnos Sacaño Si quiero ver Ese número 2 Ahí Papu Presionalo Wey Humillalo Humillalo Señor que hizo la idea Yo soy 0 Si Pues si Wey No has puesto nada Wey ¿Qué hubo? Evil Payo El Bailador Le dicen Ya llegó Sergio El Bailador Tenemos unos Magos oscuros Contra unos Blackwing Cabrones Y Quien está Matacoco En la parte superior Contra el señor Superjoy En la parte inferior A ver Tenemos un Versus Un mejor de 3 Pues mira Si quieres que transmita La partida Que me estás comentando Uses Este Si quieres Tenemos que hacer tiempo A que nos den A las 12 de la noche Wey Sin que me dé sueño Aquí Y aburrimiento Entonces Si quieren Que nos quedemos Este Pues nomás Que se haga el cotorreo Un ratito más Veo Dios Cris A huevo Pero vamos a ocupar Un suscriptor más Para quedarnos Hasta las 12 Ya presionando Por el dinero Maldito interesado Wey Te odio Te ha corrompido La globalización Las mitos Puros idos Van a jugar Wey Pues hacemos Una sala Una salita ¿No? Una salita Esperando Y ahí está El señor Matacoc Gana la segunda partida Del señor Superjoy Se brickeó Como los grandes Papá Semifinal número 2 Gana el señor Matacoc Y ya tenemos La gran final Yo te apoyo Wey Mi like Está ahí Tome su like Buen hombre Aquí está Ahí está su like Buen hombre Declar ataque Con ese Moleu Con lo que Responde Matacoc Matacoc Respondiendo Con ese Muro de espejo Para tratar De acelerar En caso De que quiera pagar Así es No No paga Los 2000 Wey Dice No lo necesito Círculo Mágico Círculo De magia De oscuridad Círculo Mágico Oscuro Wey Qué pedo Wey Este Y agrega Otro círculo Cabrón Con lo que Queda Con un Círculo De una mano Una carta Colocada Y nada Más que hacer Wey Qué mal Pedo Wey Está bien Briqueado Este Carnal Como Te Briqueas En una Final La tía La tía Con toda La posibilidad De ganar Ya que activa El palacio El señor Elemental Con moleo En el campo Una carta Colocada La posibilidad De añadir A la Pahuila Con la Pahuila Tiene la posibilidad De negar Su navegación Del señor Matacogwe En el momento Que la quiera Activar Ahí está Ahí está La pahuila Ahí está 1900 De ataque Por parte Del señor Oleo 400 De la Pahuila Y deja Al señor Matacog Con 750 Puntos de vida Y un gran problema ¿Por qué? Porque no puede No puede activar Mágicas O trampas Porque su ponente Le negaría Con la pahuila Entonces tiene que Baitearlo Cadena demoniaca Le dice Adiós Popo Lo siento Pero no Conflicto Delegado mundial Quita Al señor Varita Del mago Y le baja El ataque Al señor Sablelemento Lo moleo Con lo que puede Responder Con la pahuila En caso Que así Lo quisiera Corrija La wea En discord Que verga Wey Nomás Lo copié Wey No puede Estar viendo Acá y allá Wey O sea Que quieres Que le corrija Wey Por qué Wey A qué hora Se es Wey A ver Dime Lo corrijo Lo elimino Ah Ok Ok Deje Elimino A esta Chingadera Entonces Pues es que Pues ya Le seguimos Wey A ver Más Confirm Ya lo borré Wey No puede Estar haciendo Todo Cabrón Quieres Que ponga Una cosa Quieres Que A ver Dices Que son Los de Erecus Aquí Está No lo había Visto Wey Tienes Razón Wey Perdón Perdón Wey Uy Que buena Rola Wey Se la Mamaron Quien Puso Eso Quien Ahí Está A ver Ahora Si te Quedó Bien Wey Agrega otro Círculo No Mames Wey Está Bien Muerto El Señor Matacoc Wey Está Muertazo Wey Está Muertazo Matacoc Wey Fire To Die Wey Wey The Champions Wey The Champions No Se Agüe Wey Salió Salió Justo En El Momento Fíjate La Coordinación Que Tenemos Wey Aquí Para Esto No Y Ahorita Vas A Ver Cuántas Rolas Hay Uy Nomás Sigue Otra Después De La Que Sigue Que Yo Puse Vamos A Poner Otro Rolón Antes De Que Me Ganen Y Se Rinde El Señor Matacoc Gana La Tía Ya Que Le Controló El Campo Estupendamente Wey No Podemos Argumentar Nadie En La Contra De La Tía Wey Hubo Perfecto De Esa Partida Wey No No Más Cómo Te Vas Ir A Dormir Y Nos Vas Dejar Aquí Solos En La Transmisión Del Son Cómo De Tampas Drugs Tampas Cinco De La Tía Y Mata Reyes Quien Será El Que Gane Jamie Lanester o la tía Tenemos a la tía en la parte superior Matarreyes en la parte inferior La tía iniciando con el boro a la lanza Y el señor Gale el remolino Se lanza por una sincronía Y invoca a Raykiri Con quemacocos La bala cuapila Compramos al loco Con sus compadres Se jala temprano Para echar desmadre Cosmic Cyclone A la carta del back row de la tía Tratando de llevarse esa cartita Va a hacer de nuevo la counter Va a cometer el mismo error dos veces No, es un Cosmic Cyclone para Cosmic Cyclone Pagado, cumplió el F Cumplió su cometido ese Cosmic Cyclone Escudero de Shiranui invoca al túnel Invoca al señor Espada Fantasmal Shiranui El nivel dos Para hacer una sincronía De nivel diez Debido a la habilidad de aumento de nivel Ahí está Solzaga Llegando al campo Con el plan de eliminar A ese Raykiri El aguacero Y se lo lleva de una Todos tomados Y todos bien armados Ponle una carta de back row Y ponle un monstruo en defensa Lo que nos indica que no tiene nada Y la tía ya perdió esta partida Ya, con eso nos dijo No tengo nada, papá De este gran torneo Del señor Chris Olivier Te voy a generar en automática Dice el perro Nada más Ah, perro Ahí pique Ahí pique Ahí pique La mala 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 Mita Marica nena Alguien putino Tenemos a ti En la parte inferior Ah, se me olvidó Wey Hey, wey Ahí se viene Efecto de la piedra blanca De los antiguos Para invocar especial Hay tiro Doctor Fallo Si, hay tiro Hay tiro Se vienen los chingazos Y el Aquí Se va a prender Se va a prender Se va a armar El cotorreo Y le invocan A la bailarina De la espada De la luna luz Wey 3600 de ataque 2600 de defensa Si, está en problemas La tía 3400 ahora Por el efecto Y que regresó La coneja blanca De la luna luz Activa su efecto Para regresar Una carta Del back row De su oponente Ahí está La planta La ramera Hasta que llegó La tía No Rejek Y break Wey Y si Se rinde La tía Te rendiste En una final Tía Que onda Hasta las últimas Consecuencias El señor Matarreyes Gana la gran final Y se lleva La partida Porque la tía Se rindió Ya que no tenía Forma de quitarse A esa Poderosísima Bailarina La tía Toda la tía Quhrin Y si Quęs Y si